Cambios para los viajeros, cambios en la normativa de la AFIP, lo contabas recién Santi, ¿se pueden entrar celulares y computadoras sin declarar? Se pueden entrar celulares y computadoras, aunque no celulares y computadoras, ¿no Norberto? No, una cosa así en plural. Norberto, un peso con nosotros, ¿cómo estás? Me gusta saludarlos, un placer estar acá nuevamente. Les digo, sí, es algo que venía trabajando hace muchos meses, no se ponían de acuerdo. Porque todavía hay cosas bastante grises, a pesar de que a partir de hoy, señora, señor, usted, si viaja, puede ingresar un celular, una notebook o cambia la notebook por una tablet. No, una notebook, un celular y una tablet, ¿sí? Ahora, puede traerlo a partir de hoy, ¿qué quiere decir? Es una vez por mes, es una vez por año, se entiende que es cuando viaja. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se busca agilizar un poco los trámites o esto va a ser más engorroso todavía? Porque todos van a venir con un celular y una notebook, o la gran mayoría, de los que tienen el privilegio de poder viajar. Claro, te voy a decir que ahora se complica un poco más. Exactamente, van a tener el privilegio de viajar porque con este dólar es bastante difícil, pero bueno, van a traer y van a declararlo, ¿sí? Entonces eso va a demorar un poco. Bueno, ese tema se está tratando para agilizar. Dicen que van a aplicar, van a incorporar una aplicación. Van a incorporar una aplicación donde vos bajaste del avión, por supuesto, si tenés internet en el avión también, y podés hacer tu declaración directamente para la aplicación. En vez del papelito, en vez del papelucho de uno... Que alguno presenta o no presenta. A ver, esto quiere decir que entonces uno lo va a tener que declarar, pero no va a tener que pagar. Pero sí se va a tener que declarar, ¿no tiene que avisar que viene con un teléfono y una computadora? Sí, se entiende que sí, porque es algo... Pero ¿qué pasa cuando dicen usados y no usados? A ver, vos no podés traerlo en caja como para que se presuma que es para comercialización. Vos tenés que traerlo abierto. No, te lo digo porque me lo han dicho. ¿Sí? ¿Te lo dijeron? Porque la norma no lo especifica. Claro, cuando dice usado, dice usado, se siente que vos te compras allá uno... Dice usado nuevo, ¿eh? Dice, la mencionada decisión, dice, define como equipaje a los efectos. Nuevos o usados que un viajero en consideración de circunstancia de viaje puede destinar para su uso o consumo personal. O bien para ser obsequiados. O sea, que si no tenés uno cerrado y lo decís, ¿este para mi mamá? Claro, pero no. Ellos dicen que esto se presume que es para comercialización. A ver, hay grises. Sí, claro. Hay muchos grises en eso. Porque los mismos aduaneros dicen, a ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo implementamos esto? Porque esto se venía hablando. Y les voy a dar una primicia. Están por tocar algo que históricamente, décadas, no se toca. Que es la franquicia aduanera. Claro, sí, claro. 300 dólares. Hace más de tres décadas que hay 300 dólares como franquicia aduanera. Bueno, es inminente el anuncio que lo llevan a 500 dólares. Ah. Como Brasil. O sea, que van a ser los 500 dólares más poder traer. Separado de esto. Exactamente. Y recién decías, dentro de estos grises, que todavía no están demasiado claros, vos decías, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cada cuánto uno puede entrar? Porque digo, si yo viajo, tengo la posibilidad de viajar todos los meses. Y todos los meses traigo... Todos los meses traes una compu nueva, la gente de la aduana te va a decir, mire, oiga, usted está traciendo todos los días. Pero hasta ahora la ley de entender que, o la vigente, la normativa dice que puedo entrarlo. Yo me excedí y no me quedé solamente con la opinión de los aduaneros, que tengo muy buen contacto a lo largo de tantos años, sino que fui directamente a la FIB y pregunté, ¿qué va a pasar? ¿Es mensual? ¿Es anual? ¿Dónde te lo van a poner? ¿En el pasaporte? ¿Vos entraste? ¿Tal fecha? No, dice, se entiende que podés viajar y cada vez que viajas lo podés traer porque es para uso personal en la medida que sea para uso personal. Entonces están los otros que te dicen, los comerciantes. Ah, entonces lo ideal sería, vamos los dos, acá, porque viste que hemos dado nosotros el valor de lo que era un celular. Ahora, puesto en la Argentina, 117 mil pesos de últimas generaciones, de la manzanita, el X no sé cuánto, el más completo de todos. Bueno, imaginate, vos viajan dos y después los aplican acá, sería un gran negocio para hacerlo. Pero en principio es esto. Yo creo que es un poco, que se viene estudiando, nunca habían pensado que el dólar subía tanto, pero eso les favorece porque por lo menos ha bajado muchísimo el nivel de ti. No, no, no es el éxodo a Chile. No, no, sobre todo el emisivo, o sea, el de la Argentina que se está yendo al exterior, ha bajado un montón, se han cancelado reservas. No es lo mismo un dólar a 20 de hace un par de meses que un dólar a 42. Y el turismo extranjero está llegando, pero bueno, el turismo extranjero, esto ni fu ni fa, no le afecta. Ahora, lo que vos decías, Norberto, bueno, también está el que se aviva y el que dice, bueno, si yo puedo entrar, que puedo viajar cada 15 días y puedo entrar con esto, también la diferencia de lo que pueda sacar trayendo algo, me sigue, digo, todavía hay que aclarar algunas cosas para que cuando uno llegue, diga, bueno. Ese microcontrabando me parece que va a seguir existiendo, me parece que no... Bueno, pero ya legalizado, ¿eh? Sí, legalizado. Legalizado, porque vos te permiten entrar a un celular, una notebook o una tablet. Ahora, los países limítrofes se incorporan o no se incorporan. Y se entiende de que vos podés comprar en el exterior también, es por uso personal. La franquicia puede variar, que para países limítrofes hasta ahora era de 150. ¿En la norma dice algo de si es transporte aéreo o transporte fluvial? Sí, el transporte aéreo y fluvial, hoy día la franquicia es de 300 y después por tierra es de 150. Eso se va a modificar y para los dos casos. Ahora, la norma, como preguntás vos, no está clara. Es específico. Y yo me cruzo a Ciudad del Este, me compro dos, vuelvo, lo vendo, al mes siguiente voy, vendo, lo vendo. Esto no está claro. Por eso yo creo que se... ¿Sabés por qué se apresuraron? Porque se filtró la información. Ah, claro. Se filtró la información. Una información que nosotros veníamos manejando hace meses. Me decían, te pido por favor, porque lo estamos elaborando, es muy complejo. Como otro conflicto, que voy a adelantar nada más que título, entre las autoridades, que no son las autoridades de inmigraciones, sino son las leyes de inmigraciones con algunas compañías aéreas. Eso va a quedar abierto. Son dos focos que yo tenía y no los tiraba, pero hay unas cosas sin resolver que, por vía legal, hay inconvenientes, ¿entendés? No se pueden funcionar, no están funcionando bien y hay multas al respecto. Eso es un tema aparte. Pero volviendo al tema que nos interesa hoy, yo creo, es así. El boletín oficial dice, si entras hoy, podés traer un celular y una notebook. No te dicen si es la más cara, si es la más barata, si es el más chico o el más grande o es el más caro. Te dan la libertad de traerlo. Y tampoco te dicen que si podés viajar en dos o tres días, si querés volver a entrar, podés hacerlo. Eso todavía no está claro tampoco. Exactamente, porque no dicen, es por uno mensual o es uno anual. No te dicen eso. Pero en principio es algo que se venía hablando. Gómez Centurión, que había sido el director de la aduana un día, charlamos tres horas en la aduana y me dijo, mira, es como un cepillo de dientes un celular y una notebook. Eso va a tener que permitirse. Bueno, en definitiva se trabajó y está así. Obviamente en el 1994 era la otra norma donde no existían los smartphones. Había que modificarla, hay muchas cosas que modificar.